Bienvenidos al tercer programa Escuela de Periodistas, en el que contamos como invitado con el alcalde de Boadilla del Monte, Antonio González Terol, y que también es diputado del PP en el Congreso. Gracias por su presencia, Antonio. Un placer. Como entrevistadores tenemos a alumnos del Colegio Privado Internacional, Eurocolegio CASBI, y son Selena Ramos, de quinto de primaria, Nacho Granados, de tercero, y Claudia Carneros, de sexto, todos alumnos del CASBI y vecinos de Boadilla del Monte. Gracias por vuestra presencia. ¿Por qué querías ser alcalde? Bueno, pues es una buena pregunta. Más que por qué quería ser alcalde, por qué llegué a la política. Yo terminé mi carrera, empecé a trabajar en el sector privado, y un día decidí entrar en esto de la política para ayudar a cambiar las cosas y llevarlas a mejor. ¿Y por qué quise ser alcalde? Bueno, pues porque Boadilla del Monte había tenido un pasado bastante turbulento, y hacía falta demostrar que podía venir también el mismo partido político y hacer las cosas bien. Ahora que lo eres, ¿es como te lo imaginabas? Bueno, es tan duro como me lo imaginaba, e incluso un poquito más. Pero también, quizás, lo que no supe valorar en su momento es lo gratificante que también podía llegar a ser. Y la verdad que es muy bonito cruzarse con familias por Boadilla del Monte, y que te den las gracias por algunos de los proyectos que has puesto en marcha, incluso por muchos de ellos. También que cuando tienen un problema se acerquen a ti y que realmente crean que eres capaz de solucionarlo, porque saben que intento cumplir siempre mi palabra. Y por eso, cuando voy por la calle, pues quizá en ese momento, cuando llegué a esto de la política, y sobre todo a la alcaldía, nunca llegué a pensar que iba a ser tan intenso ni tan gratificante. Y lo está siendo. Cuando le dijiste a tus padres que querías ser alcalde, ¿no te regañaron? Bueno, probablemente hoy me regañarían un poco. Mi padre me regañó el día que decidí estudiar ingeniería en lugar de derecho. Él quería que yo estudiase derecho porque decía que me veía muchas dotes de política y de orador. Yo decidí estudiar ingeniería y finalmente llegué a esto de la política. Probablemente ellos no lo vieron. Mi padre había fallecido y mi madre falleció al año, más o menos al año de llegar yo a la alcaldía. Pero la realidad es que probablemente estarían muy satisfechos de ver a su hijo haciendo lo que le gusta, que es esto de la política y la alcaldía, pues es un puesto político precioso. ¿Cómo eras de pequeño eso? ¿Eras buen estudiante? Pues era muy empollón y era bastante gordito. No hacía mucho deporte. ¿Para qué nos vamos a engañar? La verdad que me encantaba estudiar y descuidí un poco lo del deporte. Pero sí, sí, era bastante buen estudiante. Yo creo que sacaba todo sobresaliente siempre y me siento muy satisfecho de eso, de no haber perdido la costumbre de esforzarme y conseguir, intentar conseguir ser el mejor siempre en todo lo que pudiese. ¿Y qué has estudiado para ser alcalde? Pues he estudiado algo que no es exactamente lo que uno espera que sea un alcalde, pero que también vale, que es ingeniería industrial y luego hice un doctorado y soy executive MBA de dos escuelas de negocio, del IES y del Instituto de Empresa. Pero la realidad es que uno no estudia exactamente una carrera para llegar a ser político. Existe una carrera que se llama Ciencias Políticas, pero poca gente que estudia Ciencias Políticas, salvo de un partido muy concreto político, casi ninguno llega a político. Normalmente son ingenieros, abogados, economistas. Pues mi madre WhatsAppía contigo. Sí, ya lo sé. Y además me dijo que le hacía mucha ilusión que me entrevistases. Así que, o que te hacía a ti mucha ilusión entrevistarme. A ver si es verdad. ¿Eso es verdad o no? Ah, bueno, bueno, bueno. Pues nada, mándale recuerdos de mi parte. Y dile que cuando quiera que me vuelva a escribir. Ese es el WhatsApp que tengo abierto. Me decíais lo de las redes sociales. Me parece que me lo ha preguntado Selena. Bueno, pues también hemos abierto el WhatsApp y entonces tengo muchos vecinos que me están escribiendo constantemente. De manera que más inmediato imposible. Me llega directamente al móvil a mí o a mis colaboradores y sobre la marcha nos ponemos a trabajar en las cosas que nos piden. He escuchado que también hay un servicio que se llama alcalde a domicilio. ¿En qué consiste? Pues significa que hay gente que, porque es muy mayor o porque quiere enseñarte el problema que tiene en su propia parcela, por ejemplo, lo que te dice es, alcalde ven a verme. Entonces lo que hago es irme a su casa. Y por ejemplo, hubo una vez que me hicieron algo parecido a lo que me estáis haciendo ahora. Fui a una casa, unos padres con tres niños que me pidieron que fuera a someterme a una especie de trivial. Entonces metieron como 50 preguntas dentro de una urna, dentro de una pecera y yo iba cogiendo pregunta a pregunta. Entonces era como un juego. Tenía dos minutos para contestar cada pregunta. Yo me ofrecí a hacerlo e iba contestando las preguntas de toda la familia. Y fue muy divertido. ¿Qué temas ha visto que más preocupa a la gente en este servicio? Bueno, yo creo que lo que más preocupa a la gente en general, en Boadilla, por ejemplo, es el transporte interurbano, es decir, cómo nos conectamos con el resto de Madrid. Lo que pasa es que eso no es una competencia municipal, es una competencia del gobierno autonómico o del Ministerio de Fomento. Pero otra cosa que intenta solucionar todos los días es la limpieza de las calles, el alumbrado público, el asfaltado, el acelado... Todos esos pequeños detalles son las cosas que influyen mucho sobre la vida de la gente. Y luego otra cosa que le importa mucho a la gente, tener los impuestos bajos. Y hoy salía, por ejemplo, una entrevista en un periódico, en el periódico La Razón, comparando con todos los ayuntamientos de la Comunidad de Madrid. Por ejemplo, somos de los municipios con los impuestos más bajos de toda la Comunidad de Madrid. Bueno, pues eso también le preocupa mucho a la gente, pagar menos impuestos y tener buenos servicios públicos. Al lado de mi casa hay una biblioteca que tiene pocos libros. ¿Por qué? Porque los piden mucho. Tú estás al lado de la biblioteca Ortega y Aset. Entonces tenemos 15.000 libros allí. Pero resulta que todo el mundo ha ido a esa biblioteca porque es nueva, es muy moderna, lleva muy poquitos meses abierto y le ha encantado a la gente. Total, le hemos encargado más libros todavía. Porque la realidad es que la gente los pide constantemente. Entonces nos quedan pocas reservas y entonces da la sensación de que hay pocos libros. Hay muchos libros, pero hay muchísimos usuarios de la biblioteca. Con lo cual estoy muy satisfecho porque mucha gente se ha hecho el carnet por primera vez de una biblioteca y además está cogiendo libros. Entonces ahora compramos más libros todavía. Pero no es que haya pocos libros, es que se está cogiendo todo el mundo, está yendo a la biblioteca. Así que estoy muy satisfecho porque no sabíamos qué tal iba a funcionar y la verdad que ha funcionado muy bien. ¿Con tanto trabajo has pensado dejar la alcaldía de Guadilla? En ningún caso. De hecho, una de las cosas que mis adversarios políticos han querido repetir una y otra vez es que me voy a ir para que la gente no me votase como diputado nacional. Pero vete aquí que el único que se queda de momento soy yo. Y estoy compatibilizando el ser diputado y alcalde. Y además estoy muy orgulloso porque yo creo que doy una visión distinta de la que puede tener otro diputado en la Cámara Baja. Entonces yo creo que la voz de un alcalde dentro de ese parlamento es importante para que se entienda la singularidad de lo que es un ayuntamiento y sus vecinos. ¿Te gustaría ser presidente del gobierno? Bueno, yo creo que a todas las personas del mundo le gustaría ser el presidente de su empresa o el director de su colegio o el alcalde de su ciudad. Por supuesto que sí, a todos nos encantaría tener cada vez más responsabilidades. Pero no por el hecho de llegar a ser presidente del gobierno, sino por el hecho de poder modificar y mejorar las condiciones de vida de muchos más ciudadanos. Ahora, si me preguntas, ¿hoy estoy yo preparado para ser presidente del gobierno? Ni muchísimo menos. Tenemos gente muchísimo más preparada que yo. Yo hoy estoy en el puesto y en la responsabilidad para la que estoy preparado para poder ejercer. Y ya que hablamos de presidentes, ¿con quién te quedas? ¿Con Cristina Cicuentes o con Esperanza Aguirre? Con las dos. Me quedo con las dos. Y os digo por qué. Mirad, he trabajado con las dos. Esperanza Aguirre fue mi jefa cuando yo era director general, cuando llegué al gobierno autonómico. Y es una persona, una trabajadora incansable, con una actividad increíble, con una capacidad de dialéctica con el adversario político buenísima. Y Cristina Cicuentes tiene un plus además sobre Esperanza Aguirre y es que ha logrado conectar con muchos electores que en algún momento habían dejado de votar al Partido Popular. Y yo creo que esa frescura también es buena. Por eso yo admiro a las dos y he trabajado con las dos. Para terminar, ¿cuáles son sus prioridades para este año 2016? Bueno, mis prioridades son avanzar en mi programa electoral. Por ejemplo, una de las cosas, un plan de asfaltado que estamos preparando, el empezar las obras, terminar las obras de urbanización de ese parque del deporte y la salud y empezar con las obras de los campos de fútbol. Vamos a arreglar las piscinas municipales antiguas, los vasos y la pradera. Queremos rehabilitar dos parques, creo que es el Víctimas del Terrorismo y el de Gutiérrez Soto, remodelarlos completamente este año. Y también queremos arreglar un parque en Valdecabañas y otro en Valdepastores. Entonces vamos a hacer una reforestación de varios sectores en Boadilla y pretendemos plantar este año mil árboles más en Boadilla del Monte. Bueno, en fin, muchos proyectos que tienen que empezar a ver la luz porque nos quedan tres años y medio de legislatura. Mi contrato termina dentro de tres años y medio. Y yo quiero dar resultados porque me pagáis para eso, para que dé resultados como también se hace en una empresa o se hace en un colegio o se hace en cualquier otra actividad. Pues con esta última pregunta finalizamos este programa y emplazamos, damos las gracias al alcalde de Boadilla por su presencia y emplazamos a todos nuestros lectores a que nos sigan en el próximo programa de Escuela de Periodistas. Gracias. Gracias.